PUSH IT TO THE LIMIT PALARMO RUGULIS Danganron imaging hola gente como andan. hola hoy les traemos otra recomendación del muñeco maraca obviamente una película de 1963 dirigida por don chaffey este estrenada en junio de 1963 y una duración de 104 minutos razón y los argonautas qué tal cómo están amigos de la tele hispano bueno soy etson velásquez y hoy estamos con louis que nos viene a presentar esa propuesta de argonautas ah no maraca para qué te dejo a cargo los botones yo voy a hacer balar balar comenta no louis señor sí 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 vos reíte nomás pero bueno sin más preámbulos la película empieza así este pues yo le voy a decir jason no jason bueno y acá nos muestra de columbia que hasta ese momento no era pichur todavía y nos muestran unas imágenes espectaculares en griego en los murales que nos dejan los ojos estupefactos y bueno después nos muestra acá un hechicero y a éste pelías que viene a ser éste que quiere derrocar al rey al rey de tesalia y le consulta a la zeus porque es el primo del que el rey de tesalia que se llama aristo y le dice que bueno que tiene que seguir unas prerrogativas que para tiene que va a conquistar la ciudad pero que no el rey aristo tiene tres hijos que no vaya a matar a uno y vemos como ya de noche conquistan y vemos que el rey pelías tiene una cara de arca bárbaro y esta es la hermana la prima que va a dejar al hijo de que sobrevive pero él lo ve y dice ha pedido la protección de la diosa era y le dice que sí pero igual no le importa nada y la mata y al bebé también se supuestamente pensando que es el hijo de aristo jason pero no un soldado se lo había llevado antes de que este incursionará en el templo y ahí le dice que él lo va a derrocar y también le aconseja no matarlo porque si lo mata va a ser la perdición de pelías acá tenemos al rey zeus devaluado no me acordaba de éste si hay peores y acá está caliente porque pelías los obedeció y bueno este la diosa era le dice que lo quiere ayudar a jason y bueno le dice que lo puede ayudar cinco veces y acá el pelías está en su caballo la diosa era luego lo tira al río y él se está por ahogar porque la guerra de las patas y aparece este extraño a salvarle la vida a pelías es un crack pero pelías le mira los pies y se da cuenta que es la profecía de la diosa era está sin una sandalia y entonces se da cuenta que no lo puede matar porque si no sería su propia perdición no sería más rey y bueno él lo invita a su campamento y le cuenta jason que él va a ir a visitar al rey de tesalia porque le usurpó el trono y va a reclamar el trono y él dice que no que antes y que va a llevar un vellocino de oro no sé qué no sé cuánto mucha mucho barba porque para que haya prosperidad en su tierra porque es un tirano el rey que hay entonces le comenta que es bueno que vaya que antes de eso que vaya a buscar el vellocino y después vaya a tesalia hijo de pelías que se le pregunta por qué lo dejó vivo y le dice no porque si lo mato es será mi perdición pero lo voy a mandar de viaje para mandarlo de lejos de aquí pero igual tú lo acompañarás bueno y jason va a rezarle a los dioses porque no tienen más la remota idea de dónde está el vellocino de oro y acá vemos al rey hermes que se hace más joven acá con esta cara de banana y lo dice y lo más le dice que se quede quietito ahí y lo va a llevar al reino del olimpo donde están todos los dioses miren qué efectos especiales señores acá vemos como la diosa era y seo se están jugando un partido de no sé qué carajo y entonces le falta una pieza se pregunta por ella y hermes le dice bueno te traje la que te faltaba y ahí le pregunta dónde está el vellocino de oro y ellos le responden que si eso lo único que quiere pedir se ofenden pero él dice que no que lo demás él se encarga de conseguirlo y era también le explica que sólo puede ayudar cinco veces y la organiza unas olimpiadas en grecia y ahí empiezan las olimpiadas y uno con lucha libre otro que tira la bolita como éste que es el hijo de pelia que está de incógnito y lo quiere lo quiere carcar después también natación tiran flecha de todos y esto supuestamente para conseguir la tripulación acá viene este hércules que es más o menos no bueno si tenemos la población de hockling entonces va bien y ahí le pregunta que él no puede no precisa competir que éste tenía un lugar reservado para él y acaba a buscar a argos que es este aquí y le dice a dónde vamos a ir y él explica que van a ir al reino de arco y quiere donde le dijeron los dioses y acá él dice que le puso eso al barco que la diosa era y emprenden el hermoso viaje por el mar hacia el reino de arco y quiere y acá hay un sol que raja la tierra y ellos empiezan a quedar sin provisiones sin comida y él le va a consultar a la diosa era que curiosamente el barquero argos la hice la puso en el barco y por eso se llama los argonautas señoras y señores está todo calculado en esta película y le dice que vaya a la isla de bronce donde residía efecto que hacía las armas para los dioses pero que sólo agarren provisiones y agua pero que no roben nada bueno y acá vemos a hércules con el chipote chillón que quiere pegarle a unas cabras y ahí se le escapa este todo con sin efectos especiales todo el real y bueno y ellos se encuentran donde están estas estatuas y se sorprenden de la dimensión hay las hércules que se habían separado del grupo por las cabras se encuentran esta puerta que está entornada y bueno se deciden entrar en ella y abren la portilla entran y ven todo este tesoro y según mire todo lo que hay pero ahí las le advierte a hércules que no se puede llevar nadie dice esto es una cabalina me voy a llevar y de repente se cierro la puerta detrás de ellos y llama la atención y la abren y acá aparece talos falo seguimos vivos estamos activos no 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 falo no talos que es un titán y bueno los empieza a perseguir porque hércules malandras se había llevado la jabalina y es un tesoro que no se puede y ya le había vertido jason y bueno y se empiezan a correr y talos se baja del pedestal y lo empieza a perseguir entre los otros ingenuos se están llevando las provisiones lo ven venir a el enorme talos y empiezan a correr despavoridos tanto asustados y talos se los voy a agarrar malditos gusanos ponzoñosos malandras hércules malandras y bueno los que alcanzan con la mano pero pero falla ellos consiguen safari subirse al barco y empiezan a remar como locos pero talos astuto da la vuelta y los espera en esa cosa de crucijada y agarra el bote dice no no nos va a agarrar y bueno agarra el bote obviamente como les venía diciendo los sacude para todos lados los tira la miércoles rompe todo el bote bueno destruyen el bote o el barco que carajo entonces jason le pregunta era cómo lo puede derrotar y ella le explica que tiene que mirar el talón y bueno a leer jason este le mira el talón y ve que hay un edificio dice lo voy a abrir y tiene se lo abre y el pobre talos empieza a hacer unas maniobras raras y que como se está desangrando como el talón de aquiles y ahí lo ven sin talos cae en el piso aplastando a él sin que nosotros se den cuenta cada hecho pedazo y bueno los argonautas reconstruyen el barco lo vuelven a reconstruir y están haciendo todo el trabajo pero hércules está triste porque no encuentra a su amigo hay las y todos le dicen que lo esperan que van a esperar la noche para desembarcar que él vuelva pero hércules le dice que hasta que no lo encuentre no va a volver y jason y la tripulación le reclama que es el mejor de ellos como lo va a dejar que sin él no va a seguir el viaje y le dice le voy a consultar a la diosa era si ella lo manda la diosa nos vamos a ir y bueno le pregunta a la estatua de la diosa era y la diosa abre los ojos y le dice que tienen que ir a la isla de frigia frigidas existen las mujeres no 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 señora la isla de frigia se equivocó donde está fineos el ciego que le va a indicar el camino al reino de arcoicre y ahí ella le dice que se le terminaron las cinco ayudas y después nos muestran a fineo acá que está tratando de comer pero es atormentado por estas arpías que son dos y nos muestran con los efectos que lo están atormentando al pobre fineas es un vidente que estas arpías no lo dejan comer porque es su castigo de Zeus tras lo están atormentando llegan los argonautas ven todo ese espectáculo dice que es carajo y bueno y las arpías salen volando y jason le pregunta que él es el único que sabe el destino del reino de la corquia y le dice que sí que lo va a ayudar pero primero que le ayude con las arpías jason acepta el trato y bueno le hacen una emboscada a las arpías cuando le van a buscar a atormentar al viejo y bueno con una red las esperan agazapantes para atraparlas son unos genios estos argonautas bueno después de una lucha feroz entre las arpías y los argonautas ellos logran atraparlas y encerrarlas en una celda que habían fabricado de madera y bueno y eso le pregunta dónde está la isla él le dice y antes que se vaya como no tiene más favores de la odiosa era le da un amuleto y acá vemos a las arpías como están quejándose porque están encerradas pero antes felias les advierte que tienen pasar por las estrechos de las piedras flotantes que es esto que vemos acá y ahí justo va a pasar un barco entre las piedras y vemos cómo se empiezan a moverse las piedras y este pobrecito barquito se hunde entre las aguas caen un montón de piedras del estrecho y bueno ellos dicen tenemos que pasar porque es la ruta para el corkide y bueno dice vamos a pasar y se empiezan a mover las piedras otra vez y él justo cuando tiene el amuleto entre sus manos lo tira dice los dioses son una porquería y lo tira a las aguas y que aparece quien aparece cojo el rey poseidón el rey con su fuerza su grandeza y su inmensidad empieza a abrir el estrecho que fuerza y los deja pasar que crea este poseidón después mientras esos están pasando ven que hay sobrevivientes del naufragio la suben al barco y es esta miren qué carita y jason la mira si maraca pero creo que más tarde y él le pregunta cómo se llama y ella le dice que es merea la hija del rey de arco y que dice yo voy para ahí bueno te llevo entonces la lleva al reino y aquella empieza a bailar con sus odaliscan vas a ver qué carajo y empieza a beber todo el reino miren qué imágenes espectaculares bueno ella sigue bailando con sus compatriotas mujeres y la visten y después llega el rey no el rey de arco y que después él quiere hablar de jason con el rey para manguear el vellocino de oro en todo caso que se resista para afanárselo bueno esta película no le voy a contar el final ustedes ya saben que esto es un ícono del cine porque hay unas escenas con unos esqueletos impresionantes de todo aquel que se jate conocedor y estudiador del cine tiene que saber que esta escena con los esqueletos es su ícono del cine bueno yo le voy a poner sus merecidos cinco chorizos sobre seis espero que les haya gustado el vídeo bueno despidan se maraca eva nos vemos en la próxima chau chau sí balar morghulis